¿Qué pasa con el Departamento de la Ciudad del Dorado? ¿Qué pasa con el Departamento de la Ciudad del Dorado? ¿Qué pasa con el Departamento de la Ciudad del Dorado? ¿Qué pasa con el Departamento de la Ciudad del Dorado? ¿Qué pasa con el Departamento de la Ciudad del Dorado? ¿Qué pasa con el Departamento de la Ciudad del Dorado? ¿Qué pasa con el Departamento de la Ciudad del Dorado? ¿Qué pasa con el Departamento de la Ciudad del Dorado? ¿Qué pasa con el Departamento de la Ciudad del Dorado? ¿Qué pasa con el Departamento de la Ciudad del Dorado? ¿Qué pasa con el Departamento de la Ciudad del Dorado? ¿Qué pasa con el Departamento de la Ciudad del Dorado? ¿Qué pasa con el Departamento de la Ciudad del Dorado? Iguazú, como el de Oberá, como el Hospital Escuela de Posadas. Lo que queremos es que ya sea muy poca la gente que se ha derivado a la ciudad de Posadas y que la población sepa que tenemos un hospital a la altura de lo que necesita y que da respuestas y que tenemos calificados profesionales que pueden hacerlo, como así también la infraestructura preparada. Vamos trabajando de a poco, pero en forma contundente, sin parar y tenemos un gran equipo humano que nos acompaña acá en la ciudad del Dorado y hemos visto que en la última semana también se ha formado un equipo de ciudadanos que se llaman Todos por el SAMIC o Algos Solidarios por el SAMIC que tienen muchísimas ganas de colaborar con nuestro hospital, con los diferentes servicios para poner en valor algunos lugares, para poner con más comodidad, etcétera, como el servicio de oncología que vamos a trabajar en conjunto con esta gente, que son ciudadanos de la ciudad del Dorado, de diferentes profesiones que quieren aportar, que quieren sumar y bienvenido sea toda la solidaridad que siempre tuvieron los del Doradense y que queremos que así sea y estoy a total disposición para trabajar con ellos también. Bienvenido todo lo que nos sirva para que pueda ser mejor atendido la gente de nuestra comunidad, nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, así que es un nuevo emprendimiento que se forma hoy acá en la ciudad del Dorado.